Bueno, nos complace mucho entrevistar a una persona increíble, una mujer maravillosa que ha sido tan fuerte, tan valiente de crear sinergias femeninas y para que todas, que es lo que significa, que entre todas, entre toda esa unión se pueda conseguir muchas más cosas y dar más visibilidad. Elena Olcina, eres una mujer increíble. Y bueno, enhorabuena por organizar también esto. Gracias, muchísimas gracias. Es un honor teneros aquí, ¿verdad? Gracias. Bueno, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se hizo sinergias? Porque soy mamá soltera, tengo muy poquito tiempo libre, se lo dedico todo lo que puedo al peque y aquí iba a muchos networking pero nunca se hacía negocio. Yo tenía una agencia de networking en Madrid, entonces a todas las mujeres que fui conociendo en diferentes networking, como es Betlana, que sigue conmigo de madrina, pues las llamé y las dije, vamos a hacer una reunión de mujeres, solo mujeres y ponemos normas para referirnos. Y así empezamos. Pero creció, creció. Y ya al año, antes de que acabara el año, vi que me llevaba más trabajo que mi propia agencia y lo decidí crear empresa, un club privado. Y ya hoy por hoy, ¿cuántas socias tienes? 150 somos, sí. Bueno, nada más y nada menos. Hoy nos damos cita en esta gala, que además tenemos novedades que nos vas a contar tú misma, Elena, porque hay cosas muy bonitas. Gracias. Bueno, son mis mujeres maestras. Tenemos 12 mujeres en total, una por cada mes del año. Hoy solo hemos traído 7 y cada mujer tiene un nombre, todos son gallegos, que mi abuela era gallega. Todos los nombres son gallegos y cada mujer ha pasado por un proceso. Y suelen ser procesos o etapas que todos, hombres y mujeres, pasamos. Pero lo importante, el mensaje es que no es lo mal que lo hayas pasado o el tiempo que hayas estado caída, sino lo que sacas de todo ello. Yo en el peor momento, yo creo, la peor etapa de mi vida, fueron dos años terribles y de ahí saqué una creatividad que yo no creí que tenía. Y de ahí salió la agencia que mantiene hoy a mi familia y el club de esa creatividad. Como se decía, que no lo matan, nos hace más fuerte, ¿no, Elena? Total, total. Mira, yo me veo muy... Venga, vamos a ver los cuadros porque son preciosos. Ah, con las mariposas, ahí como que vuela, ¿no? Sí, del dolor, no respiraba del dolor, pero luego el dolor se volvió creatividad. Y todo, sobre todo, está vinculado a la naturaleza. Las mujeres que no hemos traído, hay otra mujer que es todo con la luna, otra con las mareas, otra con lobos. Se entregan con un pergamino que explica el proceso que ha pasado. Pero todo el mundo nos podemos ver reflejada, no solo en una, sino en varias. Aquí en Las Madrinas tenemos varias. Por ejemplo, tú que acaba de pasar nuestra Paula, Paula son dos. Además, son las mujeres, excepto una que no sé si te darás cuenta, es un guiño a una amiga tuya y mía, que queremos mucho, excepto solo... Sí, por supuesto, se ve claramente que es remedio del río. Excepto Sabela, todas las demás... Es inconfundible. Es inconfundible, sí. Pero eso se llama, todas llevan su mensaje, todas llevan... Sí, lleva, y este mensaje, esta frase es de remedios. Hemos hecho también el guiño con la serpiente, por el tema de la farmacia, la sabiduría, pero todas las mujeres están vinculadas a la naturaleza, que eso es lo importante, estar conectada con la naturaleza, y se entregan con un pergamino que explica el proceso. Estoy muy ilusionada. La verdad es que de todas esas personas que están integradas en Sinergia, yo creo que la vida, todo nos ve también, que nos vamos como encontrando, ¿no? Creo que hay como una atracción en las personas que estamos realmente relacionadas de una u otra manera, por ese esfuerzo que ha dicho, por el valor, por sentirnos libres, yo creo que nos vamos uniendo porque es como un imán que atraemos, ¿no? Total. Nosotras lo vemos mucho en el club, porque empezaron unas mujeres, y se han ido saliendo muchas de ellas, pero además se veía el perfil, y las que estamos somos mujeres, nunca competimos, de verdad que lo vais a vivir esta noche, es un club en el que nos apoyamos, si va una asocia a un evento, vamos todas, porque ya quien va refiere al resto, cuando una crece, las demás crecemos, porque nos enorgullecemos, ese sentimiento, que eso que siempre decían, las mujeres compiten, no siempre, no, y no todas las mujeres somos así, a mí me encantan mis amigas, son guapísimas, yo nunca he sentido celos, al revés, y eso existe, y es verdad que esas mujeres somos las que nos unimos, y damos voz a otras, y súper importante, generamos negocio, que para eso se trata también el club. Sí, bueno, la verdad es que es para darte la enhorabuena, y felicitarte una vez más por tu cumpleaños, que además hoy, Elena Barsina, es su cumpleaños, 45, toca ya, 45 ya. Un momento inolvidable, está fantástica, porque tú radias esa energía que tú tienes a todo el mundo, así que siempre vas a ser joven, porque tú eres así, así que la edad es un estado numérico solamente, eso se viene por dentro. Elena, felicidad, enhorabuena, ahora vamos a conocer a más de estas mujeres valientes, y vamos a entrevistar a algunas más de ellas. A Rosa la conoces, ¿no? Y vamos a hablar también del restaurante, que es un restaurante emblemático también, ¿eh, Manuel? Ahora tenemos también que entrevistarlo, para que nos cuente un poquito cómo ha enfocado esta cena de gala. Vamos a seguir entrevistando, Elena. Gracias. A ti, mujer, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Hoy entrevistamos en Sinergias Femeninas a artistas reconocidos, y que hoy, especialmente para este día, inspirado en las mujeres, en Sinergia, sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, ¿qué tal? Cuentar un poquito, que tenemos aquí una obra de las tuyas, inspirada en este día, quizás. Cuéntame cómo ha sido. Sí, sí, no, para mí, especialmente porque las mujeres tenemos mucho color, ¿no? Mucha pasión, mucha explosión. Para mí, aquí, es amor, es conectar con la gente. Para mí, es ser con unidad, ¿dicen unidad? ¿Unidad? Sí, unidad. Y me gusta trabajar con Elena, y me he dicho, ok, ella me ha dicho, yo después de preparar un cuadro, y he dicho, sí, ¿por qué no? He hecho este cuadro especialmente por esta fiesta, por la gala. ¿Qué has querido representar en él? Creo que es el amor por el trabajo, el amor por los otros, por las mujeres que trabajan aquí, por la unidad, sí. Y por eso es colorido, ¿no? Porque emplea también lo dorado, que es un color que me gusta mucho, el dorado, verde, azul, ¿no? ¿Cuál es tu color preferido? Rojo. Está rojo. El pasión. Sí, el pasión. Es apasionado, ¿no? Cada vez. Y nos hemos visto que lo firmas con otro nombre, ¿no? Porque... Sí. ¿Tu nombre es Joyce? Mi nombre es Joyce, pero mi apellido es Plu, P-L-U, es Plu. Sí, por eso, solamente tres letras, es más fácil. Cuéntame un poco, porque me gustaría conocer un poquito más de tu recorrido como artista, dónde has expuesto, cómo ha ido evolucionando tus obras, porque yo tengo entendido que los artistas, según os sentís, ¿no? Vuestro estado de ánimo o vuestra evolución, ¿no? Vais cambiando un poco de... ¿te suele pasar esto? Sí, pero durante más de 30 años ahora. Yo pinto más de 30 años, y durante los años se cambió cada vez. Pero ahora, los últimos, creo que cinco años, seis años, yo, como dicen, en inglés es make, hay hecho, ¿sí? Las obras de portretas, retratos, pero en persona, pero abstracto. No puedes, tu magnífico cara, no puedo. Pero cada vez es un poco abstracto. Para mí, los colores, todo viene dentro de mí, ¿no? Cada vez que trabajo en este cuadro, creo que dos semanas ahora, cada día un poco más, porque no sé, ok, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? No lo sé, no lo sé. Pero al final he dicho, ok, hasta ahora se acabó, finito, ¿no? Porque al final puse mi nombre y todo este año. Te quedo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues de verdad, enhorabuena, felicidades, es muy bonito, muy representativo del día de hoy, con mujeres, todo el colorido, toda la gama de colores. Felicidades, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, que tengas una buena tarde. Bueno, tenemos alada madrina, me decía Elena de Paula, que está aquí también organizando todo esto para que todo salga perfecto. Además, yo te tengo un cariño especial y sé de tu trabajo como diseñadora, que hace unos bolsos preciosos, además llevaos uno ahí. Este bolso lo he hecho yo a mano de mi marca Power, también los pendientes, que ya que estamos, también me promociono. Y son accesorios hechos a mano y piezas únicas. ¿Dónde se pueden conseguir? Porque, por ejemplo, ¿no hay una tienda específica o la hay? Vendo en tres tiendas, pero en Marbella ya no, antes vendía, pero la quitaron. Vendo en Vista Hermosa, en el Puerto de Santa María, en Milán. ¿Tú sabes con las redes sociales también? Sí, son pedidos, sí, casi todo es por redes sociales, por Instagram. Pedidos que me hace la gente y como son pedidos, son piezas únicas. ¿Qué simboliza para ti pertenece a Sinergia Femilina? Sinergia es una familia para mí. Somos, lo que ha dicho Elena antes, que la he oído así pasando. Y es verdad que nos apoyamos, no hay competencia, somos todas amigas. Surgen muchas sinergias de trabajo. Y no sé, yo pienso que es una familia en Marbella. Qué bonito lo que dice, es que es verdad, ¿no? Y así como lo siente también nuestra querida Elena. Gracias, Paola, que sigas diseñando cosas tan bonitas. Y lo veamos mucho. Bueno, nuestro querido amigo, una persona incondicional. Y Juan está siempre ayudando a todo el mundo, siempre apoyándolo, trabaja muchísimo y me alegra mucho verte. Igualmente, Elena, es que me encanta siempre. Muchísimas gracias, estoy encantadísimo de estar aquí en Sinergias Femilinas. Es una gala que empodera a la mujer, que siempre está ayudando, lo que son todas las sinergias entre personas. Y yo realmente, como siempre, ya sabes, apoyando todo. Así que muchísimas gracias por atender y estar con nosotros también aquí, que vosotros que sí que sois estupendos. Y tú no paras, ¿eh? Porque igual estás en Madrid, que estás aquí, estás organizando eventos, siempre estás metido en algún sarao. ¿Cómo lo haces, Juan? Bueno, pues ya sabes que es con energía, trabajando, levantándote mucho por la mañana y como los caballitos, yo siempre lo digo, como los caballitos, para adelante, para adelante, para adelante, completamente. Así que nada, muy contento y de verdad auguro que esta noche va a ser sensacional. Porque además quiero dejar una cosa muy clara. Da igual que una mujer sea alta, que sea baja, que lleve tacones, que no lleve tacones, que tenga maquillaje, que no tenga maquillaje, que sea delgada o incluso que tenga curvas. Lo importante es que es una mujer y todas las mujeres son maravillosas. Y tú también lo eres, Juan. Muchas gracias por atendernos y que nos veamos mucho, que queda todavía mucho verano y yo espero que nos veamos mucho más. Muchísimas gracias, nos vemos. Enhorabuena por el evento que se hizo recientemente en Soto Grande, que me han mandado el report ya de todo montado, ya muy bonito, y que saldrá también en M25 y en Bumar Bella TV. Pues muchísimas gracias y de verdad, viva Sinergias Femeninas. Bueno, soy una persona increíble también del mundo del periodismo, es Juanma Romero, que hoy va a presentar además esta gala de Sinergias Femeninas. Y también tengo que darte la enhorabuena por todos esos premios, que son pocos por tu trayectoria, y que vas a recibir dentro de poco también uno más. Así que seguimos todo lo que hace, Juanma, en primer lugar, felicitarte por ello. Y vamos a hablar de Sinergias y vamos a hablar de tu trabajo también, que hace llevas también una larga trayectoria. Muchísimas gracias, y una larga trayectoria a base de trabajo y de esfuerzo, que esto no regala nada a nadie. Y Sinergias, pues lo que está haciendo es lo mismo, transmitir trabajo y esfuerzo de estas mujeres que están en la Costa del Sol y en el campo de Gibraltar, demostrando que el empoderamiento de la mujer es posible, pero solamente con trabajo y con esfuerzo, si no, no se puede. Bueno, hoy también vas a presentar este evento, ¿no? Efectivamente, voy a presentar el evento. Es un honor que Elena Olcina haya pensado en mí. He venido desde Madrid, exprofeso, para presentar el evento. Creo que es una gran oportunidad profesional para mí y esa confianza que ha demostrado Elena Olcina y todas las madrinas del club de Sinergias Femeninas para participar con toda la gente, 150 empresarios y empresarias que vienen aquí a participar en esta cena, en esta gala, en esta subasta, también con contenido humano. Es muy importante y creo que es una oportunidad excepcional para que luego entre todas estas personas hagan contactos, hagan networking y hagan negocio, creo de lo que se trata, porque con ese negocio toda esta zona de la Costa del Sol y del campo de Gibraltar va a crear empleo. Al final lo que queremos es eso, crear empleo entre la gente y que esa gente pueda generar negocio y que ese empleo que se cree sirva para que las familias vivan mejor, creo de lo que se trata. Muy bien dicho, muy bien definido, Juanma, que eso es sinergia, realmente, lo ha definido muy bien todo y la verdad es que yo me gustaría que verte mucho más veces en Marbella, que no te quedes en Mardirí, sino que te vengas aquí ya a Marbella con nosotros. Tú sabes que Marbella te recibe muy bien, con los brazos abiertos. Pues sí, la verdad es que siempre me recibe muy bien. Estuve la semana pasada también en Marbella, he vuelto esta semana y quién sabe, lo mismo dentro de 15 días estoy otra vez por aquí. Es un sitio excepcional, magnífico, toda la Costa del Sol está muy bien, Marbella es una ciudad excelente que siempre me acoge muy bien. No me preguntan de dónde soy, que es muy importante, pasa como en Madrid, que a nadie le preguntamos que de dónde es, todo el mundo le acogemos muy bien, en Marbella también se nos acoge a todos muy bien y entonces se trata de eso, de disfrutar del sol, de la playa, del trabajo. Aquí puedes trabajar perfectamente, puedes hacer negocios, pueden hacer negocios contigo, que esto es un ganar-ganar, que no es solo que tú ganes, que ganen todos. Y esto es lo que transmite el Club Sinergias Femeninas, que van a ganar unos y otros, es decir, todos, porque aquí se trata de que todo el mundo pueda obtener su beneficio, si no hoy, mañana, que tampoco hay por qué vender y vender y vender. Se trata de crear una serie de contactos que nos permitan sacar un beneficio a corto o medio plazo, tampoco vamos a dejarlo a un plazo de 50 años, pero sí que puede ser un plazo de hoy, mañana, pasado o dentro de tres meses. Lo importante es crear esos contactos, esas sinergias femeninas en este caso, pero que sinergias femeninas no es que esté restringido solo a las mujeres, prueba de ello es que yo soy el padrino de todas ellas y hasta donde yo sé, soy un hombre. Pues enhorabuena por ello una vez más y por tus premios, que te quedan ya todavía mucho por recibir, seguro. Así que seguiremos las noticias para darte ánimo de que sigas como eres, que es una persona increíble, gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Ya lo hablamos con María y Hache, que se dan cita también en Sinergia Femenina, en esta cena de gala, con muchos amigos y muchos empresarios, todos muy profesionales. Ellos tienen tres empresas, nada más y nada menos. Pero bueno, hablamos de valentía, ellos son valientes también. Bueno, contame un poquito porque son tres. A ver, una de organizadora de eventos, el maestro florista. Sí, que se llama la empresa H. Garden Flower, y después tenemos una página online que se llama Happy Flora, solamente online, que mandamos ramos de flores a toda España. Es súper cómodo, me parece a mí que esto, empresas online, que llamamos, mandamos mensajes, lo tenemos ahí, es fantástico, ¿no? Y bueno, los eventos, porque si hay eventos en Marbella son muchos, pero vosotros también hacéis fuera, ¿no? No solamente Marbella. Sí, la verdad que nos movemos por toda España, pero sobre todo Marbella y la Costa del Sol es donde más nos movemos. Y estamos muy contentos porque este año hemos recibido varios premios de organización de eventos y también de diseño floral. Así que nada, celebrando hoy el éxito de todas, por eso hemos traído... Bueno, tenemos el bebé del nacimiento que tenemos aquí. Exacto, espinas de éxito, ha nacido gracias a Sinergia, gracias al club y representa a todas las mujeres, todas las empresarias que luchamos día a día, porque las espinas no son, digamos, que te pinchan y demás. El cactus, sin importar el tiempo o el clima, seguirá igual. Verde con sus espinas y un día dará la flor más hermosa que jamás hayas visto, como podemos ver. En este pequeño cactus, ¿no? Exacto. Y, bueno, hoy está... Además, habéis decorado vosotros las mesas, en todas las mesas está el cactus y el pasapágina también. Exactamente, sí. Hemos regalado un cactus para cada persona. En todas las mesas y para cada persona un cactus. Claro, ¿no? Sí. Diferentes, además, ¿no? Sí, hay tantas... Diferentes estilos, diferentes... Y además, creo que son muy buenos también para las radiaciones del ordenador. O sea, acabé de ponerlo cerquita del ordenador también. Sí. Eso dice, ¿no? Sí, 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 lo es. De verdad, enhorabuena por lo que hacéis y que sigáis generando algún más sinergia. Gracias. Gracias. Hablamos con doña Remedios del Río, que además hoy Fundatul va a tener aquí su protagonismo, ya que la rifa, lo recaudado, va a ir a Fundatul, ¿no? Estoy encantada de la generosidad de Elena y de Sinergias y agradezco muchísimo, no solo que me ayuden, sino que tengan a mis niños ayudando aquí. Porque hay dos de Fundatul ahí, porque hay dos de Fundatul ahí en la puerta, maravillosos. Y bueno, estoy contenta, siempre estoy contenta. Y a vosotros me encanta veros cuanto más mejor. ¿Vale? Palabra bonita, eres adorable de Remedios. Bueno, parejo Abregón con el teclado, como decía, Remedios. Es que yo no puedo ir sin música. Bueno, bonita fiesta, la que hemos vivido también hace unos días en casa. Sí, la verdad es que sí, además estrenamos el himno de los gastrónomos. Pero bueno, hoy estamos aquí con este evento que es el que tenemos que hablar. Y estar orgullosos de ayudar a todos estos niños tan maravillosos. Enhorabuena por ese himno precioso y enhorabuena también por ese evento tan bonito. Gracias, corazón. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas y creo en ti, a ti que tienes algo que decir. Vamos a hablar con Toñi Macías, que tiene su empresa en COVID, ese pueblo tan bonito que a mí me encanta. Y además también me encanta mucho lo que hace, porque a mí esto de las esencias y todo, me gusta muchísimo. Así que quiero que me cuentes un poquito más de tu empresa. Pues SM Esencias y trabajamos con los aceites esenciales de la marca Young Living. Además hacemos terapias naturales de constelaciones familiares, círculos de mujeres, aromaterapia. Entonces es un proyecto de conciencia, de cuidado personal y de crecimiento personal también. ¿Y cómo llega esto a tu mundo? ¿Cómo te metes...? Bueno, yo soy también empresaria. Tengo una empresa de consultoría de ingeniería HMM, también en COIN. Pero llega un momento en que la vida te pone la tesitura de ir un poquito más allá y empezar este camino de desarrollo personal. Entonces, una vez que estás en el mundo de la empresa, es como ir un poquito más a mirar los recursos humanos, a mirar a las personas, a partir un poquito de su esencia y de lo que es todo este mundo personal, que también interactúa evidentemente en el mundo de los negocios. ¿Y qué es para ti pertenece a Sinergia? Bueno, para mí es una oportunidad fantástica porque es un club espectacular de mujeres muy comprometidas, muy profesionales y que crean mucha sinergia entre ellas. Yo me siento muy afortunada de pertenecer, llevo poquito tiempo, apenas un mes, pero me siento muy acogida. Enhorabuena. Gracias. Hoy también entrevistamos a Beatriz de Alfombra Roja. La conocemos hace muchísimos años, siempre está ayudando y colaborando. De hecho, hace unos días, tampoco no hace tanto, que hicimos un evento que hubo también y que estaba en Ampré y que tú hiciste toda la decoración, que quiero comentarla porque ese día no hubo ocasión, ya entramos a noviembre. No había tanta gente. Primero, hablame de tu empresa, Alfombra Roja. Sí. ¿Cómo fue el proyecto? Hace, lo que estaba calculando es que hace ya 20 años. He empezado en junio de 2003 y somos en agosto de 2023. Entonces, hace ya como 20 años que Alfombra Roja está aquí en la Costa del Sol. No solamente organizas eventos, ¿no? Porque tú ayudas a muchas personas y haces muchas cosas. He hecho muchas cosas. Lo que podía para ayudar, para integrarme en la gente, en la sociedad de Marbella, porque hay muchas cosas que hacer. Y ayudándonos y ayudando a la gente, ya conseguimos hacer muchas cosas. Me llamó mucho la atención aquel evento de Ampré en que estuvimos, que decoraste la mesa con la bola del mundo. Sí, he hecho la bola del mundo porque había que dar un sentido a todo el hecho que Sandra trabaja ahora en el mundo entero con los artistas que vienen de todos los países y era para dar un poquito una idea general de Marbella como centro del mundo cuando empieza la Starlight, que tenemos muchísimas artistas que vienen. ¿Por qué para ti pertenece a Sinequia? Yo solamente me han invitado, como estoy del grupo de Ampré, hemos dicho vamos a apoyar un poquito porque somos mayores como grupo de mujeres empresarias de Marbella. Ya hace muchos años que estamos aquí y es interesante trabajar con jóvenes y de todo, como empresas diferentes. Enhorabuena por tu trabajo también. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Gracias. Bueno, la verdad, qué alegría me da estar aquí, ver tantas personas maravillosas y que hacen tanto bien y tantas cosas increíbles como eres tú, que has hecho cosas maravillosas. Has viajado a países también que estaban muy mal y llevando el agua a personas. Es cierto, es cierto. Tantas cosas. Y ahora me has anunciado que tenés lo de las becas ya este miércoles. Bueno, cuéntame un poquito cómo va a ser. Bueno, mira, la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, AMUM, va a entregar las becas a chicas que han terminado el instituto y que entran a la universidad. Este año tuvimos 19 pedidos y solamente 7 han cumplido todo lo que se necesitaba. Así que estamos felices el miércoles a las 11 de la mañana en el Palacio de Congresos haremos la entrega de becas. Para nosotros es, como presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias, es el programa mejor que tenemos porque hay que darle lugar a las mujeres para seguir adelante. Y lo mejor de todo este año, tenemos varias de las chicas que van a estudiar carreras técnicas, biotecnología, química, física. Estoy impresionada y feliz. Muy merecida esa beca a estas personas seleccionadas. Exacto. Siete chicas entre 17 y 18 años. Esto les permite vivir los primeros meses en los lugares a donde van a estudiar porque en enero reciben las becas oficiales. Pero como, digamos, la selección es muy difícil y hemos seleccionado, bueno, estas siete chicas que realmente lo necesitaban. ¿Y se van a un país extranjero o se quedan en España? No, se quedan en España. Tenemos chicas que van a Málaga, Sevilla, Granada, Madrid. O sea, todas repartidas. Vamos a seguirla, ya nos irá contando cómo van sus carreras y la haremos entrevista también cuando vuelvan ya con su diplomatura. Uy, tenemos, tú sabes que ya hemos entregado 69. Con estas siete van a ser 75. 76, perdón. Uy, qué emoción, qué emoción. Bueno, ¿cómo ves Sinergia Femenina? Que también te quería preguntar. Me encanta, me encanta. Las chicas de Sinergia son estupendas. Y Elena es una maravilla de persona. Así que encantador todo. Muchas gracias por atendernos. Enhorabuena también, que también eres una persona increíble. Gracias, gracias. También tenemos que destacar la labor que hace Beatriz San Bruno, porque ella la verdad es que colabora mucho con la fundación y también con Fundaspandem. Y muchas cosas más. Así que ella, desde Malga, viene aquí a Marbella, se mueve como nadie. Y me alegro mucho, Beatriz, de que estés aquí. Igualmente, un placer. Además, con Fundatul, Fundaspandem, que llevamos tantos años trabajando yo en particular a través de mi antigua empresa, CLC World, que ahora se llama iGilic. Y además vengo de la mano de Fundación iGilic y de mi empresa, Grupo La Pole. Y, bueno, verdaderamente yo le digo a Remedios, digo, por favor, me tenéis que llevar a Fundaspandem allá a Málaga. Digo, porque me tengo que venir a Marbella. Yo soy de Marbella. Si te queremos en Marbella. Sí, sí, sí. Bueno, todos andará. Pero la verdad es que, como yo digo, no hay que dejar de apoyar una fundación que está haciendo tanto por tantas personas. ¿Cuál es el trabajo día a día? ¿Con Fundaspandem? Mira, yo te puedo decir que cuando la primera vez que intenté incorporar personas con síndrome de Down fue Fundatul, Fundaspandem quien me ayudó. Porque además tiene una manera de conciencia muy naturalizada. Entonces, que eso lo hagan para las empresas es fundamental. Porque las empresas no se sienten presionadas. Hay que sentirse parte de ello. Y por tanto, Fundatul es lo que hace. Fundatul, Fundaspandem lo que hace es llevar de la mano a la empresa y naturalizar ciertos perfiles que a priori tú no habías ni siquiera valorado. Así que fantástico la labor que hace. La verdad es que si no fuera por personas como tú y todos los que estáis ahí ayudando y colaborando, los colaboradores, no sería posible. Así que enhorabuena, felicidades. Y bueno, dime algo de sinergias. Bueno, mira, yo la verdad es que como hay tantas caras conocidas, estoy muy feliz de ver a gente que no veía hace mucho tiempo. Porque la verdad, el haberme ido a Málaga significa que pierda mucho contacto con Fundaspandem, Fundatul. Pero como Remedio también está en Rotary, como es como Dios, pues la verdad que tengo mucho contacto con ella y con muchos compañeros que también apoyan a esta fundación. Así que hay que apoyar, ¿eh? Hay que apoyar a este tipo de fundaciones que son muy especiales y fundamentales. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena. Bueno, qué alegría nos da ver a gente tan interesante, personas increíbles como nuestro querido Jomba, doña María Ángela Grajar, que es incansable y escribe sus libros. Y yo tengo recuerdo de hace ya muchísimos años, cuando yo empecé la tela hace 30 años, ¿eh? En Incosol, ese hotel emblemático con el libro increíble y que me alegro mucho. Pues yo creo que en aquella época el libro ese era Estupendas a los 50. Claro, luego he escrito Vaporellas, que es la historia de las mujeres de los toreros y ahora estoy terminando la historia de Jaime. ¿Te presentarás en Marbella? Para que nosotros como artistas podamos colaborar con tantos eventos, todos los que podemos. Por supuesto, acabo de llegar de Madrid, que hemos estado anoche grabando cositas importantes y nada, estoy un poquito agotado, pero aquí estoy. Gracias a Jomba, que te vemos mucho, que nos encanta. Gracias a mi vida, muchas gracias a todos. Manuel y Marisa, ahí los dos son dos buenos puntos de apoyo para llevar este negocio, que la hostelería es uno de los trabajos más difíciles, ¿no? Y que hay que trabajar todos los días, festivo y todo, y ellos lo llevan aquí con valentía también, ¿no? Bueno, Manuel, ¿qué tal? Cuéntame un poquito cómo ha sido retomar hace 10 años, ¿no? Sí, desde hace 10 años que tenemos el restaurante y la verdad que muy contento de colaborar con todo tipo de actividades y que todas estas cosas puedan sumar en Marbella. Y tú como su mujer, ¿no? También, ¿tenéis que apoyar uno al otro? Bueno, es fundamental. La verdad es que sí, la hostelería es dura, pero es fundamental poder apoyarnos, pues, bueno, y seguir trabajando y poder dar lo mejor a los clientes y en este sitio tan emblemático en Marbella que lleva tantos años, así que dando lo mejor de nosotros para poder mantenerlo y seguir trabajando. Es divina, además un referente a la gastronomía que tenéis aquí, que hoy vamos a hacer mención de ella, de los platos hoy para estas sinergias, a ver qué es lo que te dice. Pues como primer plato van a tomar unas berenjenas a la parmesana, que es un clásico y suele gustar muchísimo, y después también tenemos otras opciones vegetarianas, como unas verduras con curry y coco, una merluza en salsa verde, solomillo de cerdo ibérico, en fin. ¿Con fi de pato? Y el confí de pato, que es el más top de toda la tirana. Bueno, pero además del menú de hoy, que es para un día especial, en el cual vais a dar comida para cuántas personas, creo que son ciento... Son ciento cincuenta personas. Complicado, ¿no? Hay complicado, hay un poquito de complicidad, sí. La capacidad máxima son de doscientos aquí en el jardín, porque también tenemos otra zona más allá, pero sí hoy van a ser unos ciento cincuenta aproximadamente. Aparte de esto, ¿qué platos ya tenéis en vuestra carta que siempre tiene que estar ahí? Hay un plato que siempre tiene que estar ahí, que es el stick tartar. Es un clásico que tiene... Todo el mundo sabe darle el punto y trabajarlo bien, es y tartar, ¿eh? Sí, la verdad que aquí tiene mucha fama. Aquí lo trabajáis como hay que trabajarlo, ¿sí? ¿Lo hacéis delante del cliente o lo hacéis ya presentado? Ahora no, lo presentamos desde cocina, pero la verdad que es un clásico, un plato que tiene mucho éxito. Es uno de los más exquisitos que hay en la restauración. Pues muchas gracias y enhorabuena y que tengamos ocasión de hacer más entrevistas. Ya hay en la cocina, haciendo, elaborando esos platos que hacéis, ¿vale? Cuando queráis, esta es vuestra casa y podéis venir cuando queráis para ver cómo trabajamos. Enhorabuena. Muchas gracias, muy amable. Saludamos a nuestra querida Ketty, que me da también mucha alegría verla en todos los sitios. Y además que es una mujer que se presta a estar también en los lugares, amenizar con tu bonita voz, que ya te hemos escuchado por ahí. Sí, bueno, ya estoy retirada, pero sí es verdad que hoy queremos hacer algo. Bueno, esto nos emite mañana, ¿verdad? Ahí va. Es que tenemos una sorpresa preparada para nuestra querida Elena, que le voy a cantar una canción. Entonces, pues sí, pero ya retirada profesionalmente, por suerte, porque estaba muy cansada. Pero bueno, cuando se puede hacer alguna cosita, pues aquí estoy yo. Y lo echa de menos, porque tantos años amenizándola, bueno, que si no había una feria, que no estuviera Ketty. Y la verdad es que yo creo que eso se tiene que echar un poquito de menos. Sí, se echa de menos. Tu público aplaudiéndote. Sí, se echa de menos el cariño de la gente, eso se echa de menos. Pero como te digo, yo me daba pánico de que la gente me viera envejecer en el escenario. Como presumida, como mujer, no quería. Y entonces, pues nada, decidí retirarme y bueno, pues yo creo que lo hice en el momento justo. ¿Todo tiene su momento? Claro, en el momento justo. Igual que los toreros, llega un momento que se retiran y cuelgan ya y se cortan la coleta. Pues llegó mi momento. Después yo hago cositas, pero para mis amigos y eso. O sea, que cantar la que lo lleva la sangre. No, 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 estaba cantando una de la greca, una de la greca. Te estoy llamando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Te amamos a ti, que eres increíble. Yo también, me va a dar mucha alegría verte, cariño. Mucha vergüenza, mucha alegría. A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad. Mujer, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti, que tienes algo que decir y estás callada. Gracias por ver el video. Gracias.